Gustavo Petro quiere que Salvatore Mancuso participe en la reforma agraria en Antioquia. Según el jefe de estado, la participación del excomandante paramilitar es de vital importancia para la restauración de la paz en esa zona azotada por la violencia. La llegada a Colombia del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez ha generado todo tipo de polémicas, principalmente porque el presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz en su proceso de paz total. En una de sus más recientes alocuciones, el jefe de estado de los colombianos manifestó que quería que el mono Mancuso participara como uno de los actores principales en el proceso de restauración de paz que iba a implementar el gobierno nacional en las zonas afectadas por la violencia en el país. En medio de su alocación desde la población turbeña, el 8 de marzo, el jefe de estado dijo, hay un señor que se volvió famoso por ser jefe paramilitar, se llama Salvatore Mancuso, es de familia italiana, la mía también, pero yo salí de allá, me fui a Bogotá y terminé siendo presidente. Pero ese señor Mancuso que decidió regresar a Colombia está a punto de quedar en libertad, le he pedido que sea gestor de paz, que actúe en función de la paz, que independientemente él tiene que ver con asuntos del pasado. Ahora él debe dedicar con indemnización a tanta víctima de la violencia y al país mismo, ayudando a construir la paz. El presidente sostuvo que las acciones de paz se iban a llevar a cabo en el sur de Córdoba y Sucre, el Magdalena Medio, Bolívar, el Cesar y la región del Urabán tioqueño, donde dijo que se iba a implementar la reforma rural. Gustavo Petro agregó que la transformación rural del país iba a partir de la opinión de los ciudadanos y de las necesidades que tenían, por lo que se iba a realizar reuniones con los distintos actores administrativos y sociales de las zonas mencionadas, y que en algunas podría participar Mancuso Gómez para que identifique las tierras que ocultaron los paramilitares con el fin de entregarlas a las poblaciones campesinas. Ojalá que pueda tener una actividad para ayudarnos a identificar cuántas haciendas entregaron ellos para que yo pueda entregarla al campesinado, ver si algunas se la robaron para recuperarla, agregó el presidente de Colombia. En medio de su discurso, el presidente Gustavo Petro sostuvo que la reforma consistirá en identificar las tierras fértiles del Urabá antioqueño y delimitar las zonas productivas para desarrollar los proyectos con las víctimas, con el fin de que vivan de la tierra que cultivan. La reforma debe tener una geografía para ver en dónde se hace, qué es, dónde la tierra es fértil e improductiva. El Urabá tiene ambas. Tiene fértiles productivas e improductivas, latifundios de ganadería extensiva producto de las violencias. Nosotros queremos comprar esas haciendas para entregárselas al campesinado de mujeres en la región. Esto tiene que comenzar de una vez. La paz empieza a construirse cuando hay justicia social, concluyó el presidente Gustavo Petro. Mancuso no puede ir a Antioquia. Los planes del presidente Petro con Mancuso Gómez parecen difíciles de cumplir, pues en su última audiencia con el Tribunal de Justicia y Paz, al exjefe paramilitar se le prohibió rotundamente hacer presencia en algunas regiones del país en las que ejerció control territorial cuando estuvo al frente de las Autodefensas Unidas de Colombia . En la sentencia preliminar de libertad de prueba durante cuatro años, al mono Mancuso le dijeron que no se podía desplazar a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte, Santander y La Guajira. Además le dijeron que no podía estar en la zona del Urabá antioqueño, precisamente en las poblaciones de San Pedro de Urabá, Necoclí y Duango, arboletes y apartados, donde el presidente Petro quiere instaurar la reforma agraria.